Buenos días, Coronel Eliezer Pereira, Comandante del Regimiento Barrio del Pueblo Zulia. El día de hoy aquí nos encontramos en el municipio de San Francisco, en la cancha de ciclismo Robert Serra, donde estamos haciendo una competencia de bicicross con la participación de 40 ciclistas del Campeonato Regional Guardia Pueblo del Estado Sur.